Ahora el uso de la palabra el senador Fidel de Médici Sidalgo del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias Presidenta, con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras. Primero una sincera felicitación a mi compañera Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por este extraordinario trabajo, compañero Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia y a todos los integrantes de la misma, por supuesto también a la de Angélica, a la compañera Cristina, Presidenta de la Comisión de Gobernación y a todos los integrantes, y a la compañera Graciela, integrante, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Efectivamente, está demostrándose con esta ley que lo que señalaba Morelos era necesario para que surgiera una buena ley. Creo que esta ley se va a votar por unanimidad y va a ser de las pocas que se van a votar por unanimidad en esta estancia que tenemos en el Senado. Morelos decía que para que surgiera una buena ley había que llamar a la Junta de Sabios, es decir, a las personas que más conocieran sobre el tema, sobre la ley que pretendía construirse. Aquí ya más de uno mencionó los personajes que desfilaron en el Senado de la República para hacer sus aportaciones, para dar sus opiniones, para orientar el trabajo legislativo en un sentido que esta ley nacional de ejecución penal tuviera como su elemento motivador por la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, en ese sentido, compañeros senadores, compañeras senadoras, los que están privados de su libertad por ese hecho pierden algunos derechos como sus derechos políticos, pero no pierden su estatus de derechos humanos, es decir, tienen derecho a la alimentación y aquí se les garantiza, tienen derecho a la salud y aquí se les garantiza, tienen derecho al trabajo y aquí se les garantiza, tienen derecho a un trato digno y en la ley se les garantiza. pero tenemos que decirlo, esta ley por supuesto que era urgente que se aprobara y era urgente que se aprobara porque todos sabemos que el sistema penitenciario está en crisis, ya aquí el senador Blasquez menciona el caso de Topo Chico, bueno, ese es uno de tantos, en Morelos ha habido incontables fugas en colusión que se dan en colusión con los que ahí trabajan. Esto plantea que el sistema penitenciario ahora tiene ese problema gravísimo de la corrupción, si no el Chapo Guzmán no se hubiese fugado. tiene el problema gravísimo de la violación sistemática de los derechos humanos de los que ahí están recluidos, el tráfico de estupefacientes, todo mundo sabe que ahí se vende drogas pero los responsables de erradicar este mal de los penales, bueno, se hacen como que no ven y como que no oyen. Por eso los autogobiernos que existen en los penales tienen éxito porque hay complicidades vergonzantes entre estos criminales que ahí están y quienes de manera oficial dirigen los penales como directores o como miembros de la dirección de ahí y los responsables de los sistemas carcelarios a nivel estatal y a nivel nacional en abuso permanente del poder. Yo voy a aprobar con mucho gusto y con mucho ánimo esta ley porque cuando menos en su espíritu pretende acabar con los vicios y conductas que hoy privan en todas las cárceles de nuestro país sea federales o sea estatales tutela los derechos humanos de las personas privadas de su libertad reconoce a las personas privadas de la libertad como lo que son seres humanos y se les garantiza ese estatus que es una de las partes más importantes todos sabemos que las cuestiones de salud en esos penales son infames y que efectivamente quien vino a mencionar aquí que si no se invierte en el tema de salud en los penales esta ley puede terminar siendo una letra muerta por eso es importante y lo señalaremos más adelante que en el PEF debe de garantizarse el recurso concreto para este tipo de asuntos y en los presupuestos estatales exactamente lo mismo garantizado el derecho a la salud el derecho a la educación que va desde la alfabetización hasta ir concluyendo grados hasta licenciatura creo que eso es muy importante no hay reinserción si no se tiene garantizado el derecho a la educación y lo digo desde mi visión de educador la educación bilingüe para indígenas que ahí están recluidos la oportunidad de aprender un oficio y que esta escuela del crimen que se dice que son las cárceles bueno pues se vaya eliminando a partir de que los que están privados de la libertad tengan garantizado el derecho a la salud tengan garantizado el derecho a la educación tengan el garantizado el derecho a la capacitación y a la formación en algún oficio y tengan derecho al trabajo en el tema de los artículos transitorios el artículo sexto desde mi visión queda queda insuficiente como está planteado no vamos a proponer reforma solamente dejaremos para el diario de los debates desde nuestra visión como debe de ser dice el sexto transitorio la cámara de diputados las legislaturas locales y la asamblea legislativa de la ciudad de méxico deberán destinar recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley es decir algo ambiguo en la ley general de educación cuando se hizo aquella reforma después del 92 se dijo y los maestros tendrán garantizado un salario profesional ese salario profesional jamás se alcanzó se dijo y se asigna el 8% del producto interno bruto para la educación como lo mandata la unesco y eso tampoco se ha logrado el 1% para la investigación y eso tampoco se ha logrado no hay garantía no hay garantía de que esto que está plasmado en el sector transitorio se logre por eso lo dejamos ahí y creemos que lo más correcto es que en el PEF y en los presupuestos estatales esto quede perfectamente señalado el artículo 10 creo que en las condiciones que está nuestro país con el 62% de la población con algún tipo de pobreza con 30 millones de nuestros compatriotas en pobreza alimentaria el beneficio de la libertad anticipada sobre todo en un tema como es el robo famélico o el robo por hambre que no rebase los 80 salarios mínimos vigentes bueno yo creo que es un beneficio que ayudará a muchos que delinquieron porque tenían hambre y no les quedaba otra opción o robaban o se morían de desnutrición que bueno que las comisiones que ya señalamos tuvieron a bien generar este beneficio de la libertad anticipada y el otro tema que tiene que ver con los consumidores de marihuana también muchos están ahí porque no son no son traficantes son narcotraficantes simplemente cayeron en un vicio como es el alcohol y ese vicio los agarraron en un momento determinado y ese vicio los tiene en la cárcel yo creo que se tiene que revisar de manera puntual cada uno de estos casos para que también no se vayan a dejar salir delincuentes por último decirles compañeros senadores compañeras senadoras nada se cambia por decreto se tiene que tener la voluntad política para impulsar las transformaciones que mandata esta ley el senado lo queremos decir fuerte ha hecho el trabajo en sus comisiones en el debate aquí en el pleno y lo vamos a ver ahorita en la votación corresponde ahora al ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales de los estados tener la voluntad política para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se conviertan en centros de reflexión y reinserción social de quienes por circunstancias de la vida violaron la ley y para que esto suceda estas personas privadas de su libertad tienen que empezar por ser tratados como locos como lo que son seres humanos por su atención muchas gracias gracias senador